hola buen día qué tal aquí estoy de vuelta con buena luz y buena óptica así no se quejan voy a responder las preguntas de este turno no se olviden de suscribirse y darle a la campanita de más músculo bueno vamos a empezar vamos a empezar ya hoy voy a tener sesiones más largas voy a explicar con detalle todo y voy a leer también porque me he preocupado para responder ampliamente cada pregunta bien vamos a la primera la primera jorge aguilar pregunta qué bueno pregunta sobre el vitargo mejor forma de usarlo ventajas y desventajas muy bien el vitargo es un carbohidrato que se llama amilopectina en algunos países no se fabrica en otros y generalmente la patente la tiene la patente de evitar o la tiene una empresa sueca o la tenía yo fui el que introdujo el producto en españa hace muchos años me lo sugirió milo sarcef hace mucho tiempo cuando pitargo apareció por primera vez en españa y es un producto muy ductil maravilloso para usar pero hay que saberlo usar no es fácil tiene una ventaja y es que tiene un tránsito digestivo muy corto se puede usar entonces en el momento sólo necesario y no permanece en el sistema con lo cual bueno no produce ningún extra del que tengamos que arrepentirnos más adelante de hecho hice la traducción que la tengo aquí delante para los productores de evitargo para el producto en españa así que les voy a explicar un poco de qué se trata el vitargo es un producto con una baja osmolaridad y alto peso molecular la osmolaridad es un término químico que define la cantidad de partículas por litros de solución por litro de líquido se mide en osmoles por litro bien este número de partículas no quiere decir que sea no no describe la osmolaridad en la composición de las partículas sino el número de partículas esto qué quiere decir las partículas son pesadas pero el número es limitado por lo tanto la permanencia en el estómago depende del número de partículas ahora sí la osmolaridad está relacionada con el peso molecular de la sustancia disuelta a mayor peso molecular menos osmolaridad y por lo tanto un paso más rápido a través del estómago y la llegada al intestino delgado para ser tratado por las enzimas pancreáticas las amilasas estas desarman en parte la cadena cuando una sustancia tiene bajo osmolaridad puede incluir una mayor con una concentración mayor de carbohidratos y energía y no altera la velocidad del vaciamiento gástrico eso es muy importante porque se puede usar como dije en periodos muy cortos y aprovechando solamente su efecto de ese tiempo en todo esto ya lo estaba esto es todo extra que yo traduje bien esto sí es muy importante el consumo de carbohidratos durante el ejercicio por supuesto mejora el rendimiento porque mantienen los depósitos de glucógeno esto qué quiere decir quiere decir que nosotros podemos tomar vitargo durante el ejercicio podemos tomarlo después del ejercicio en una pequeña dosis combinada con proteína y también podemos tomarlo antes para recargar los depósitos de glucógeno o sea que lo podemos tomar en dos o en tres fracciones y es muy útil sobre todo con la gente que tiene una una facilidad para quemar energía esos que sudan mucho que son muy hiperactivos etcétera pues quizás no llegan con la suficiente cantidad de glucógeno que les permite hacer un día de piernas por ejemplo un día de pecho y entonces el vitargo es un extra que se agrega antes durante y después en algunos casos para el que tiene facilidad para engordar por supuesto después no le conviene le conviene solamente tomar proteína pero digo esto para que sepan que es muy ductil y se puede usar incluso dos veces al día si uno entrena dos veces para los corredores de maratón para los que hacen deportes de resistencia incluso los que hacen caminatas en el bosque con esquíes los que hacen ciclismo los que hacen escalador los escaladores todo esto todas estas disciplinas han incorporado el vitargo en las grandes carreras de ciclismo hoy en día en el norte de europa el vitargo está omnipresente tiene un stand y de hecho regalan botellitas ya preparadas para que los atletas consuman creo que con esto ha quedado todo bien y sí ya está todo puesto vamos a la segunda pregunta porque odian la sentadilla bueno esto es muy sencillo porque hoy en la sentadilla porque les duele el dolor produce una no produce placer produce todo lo contrario produce dolor y el dolor no es placentero a menos que tú seas masoquista si eres masoquista seguramente eres un gran amante de la sentadilla y la sentadilla es un ejercicio básico para que la gente entrene piernas y para que mejore su capacidad aeróbica también el consumo de oxígeno en la sentadilla es enorme y se expande la caja torácica aparte de trabajar las piernas es uno de los grandes ejercicios básicos de los pilares del culturismo y del entrenamiento con pesas luego bueno si uno no tiene piernas termina pareciéndose a lo que yo odio que es esos cuerpos tipo televisor hablo de los televisores antiguos que tenían dos patas finas y el cuadrado arriba el cubo ese arriba no sé es muy desagradable y hay que hacer sentadillas les guste o no les guste no digo que se maten con sentadillas de 500 kilos pero no hay que olvidar que es un ejercicio necesario así que lo que odio en la sentadilla lo lamento mala suerte juan federico carreira neto podría dar un esquema de serias repeticiones por músculo para una persona natural que entrena cuatro días a la semana bueno perfecto aquí esto es muy sencillo para una persona que entrena cuatro días a la semana y es natural es muy sencillo lo que voy a decir los grandes grupos los grandes músculos son el dorsal el pectoral la pierna los hombros eventualmente no recomiendo más de 16 series en total repartidas en cuatro ejercicios y cada serie debe contar de 8 a 10 repeticiones y los grupos chicos y bíceps tríceps el bíceps incluyente brazo eso se puede hacer un total de 12 series de 8 a 10 repeticiones estas 12 series se reparten en tres ejercicios perdón yo dije antes la semana me equivocado si nosotros hacemos un entrenamiento repartido bueno perdón aquí esta persona dice cuatro días a la semana puede hacer dos días de grupos grandes y dos días de grupos chicos en este caso serían dos veces 16 series de cada grupo grande de 4 4 series de 8 a 10 cada grupo y los grupos chicos serían los días más livianos serían 12 series repartidas en tres ejercicios cada uno de 8 a 10 repeticiones esto sería para el entrenamiento de este tipo de personas bueno voy a resumir lo que respondí a juan federico carreira se lo voy a dejar mejor así más fácil esta persona quiere entrenar sólo cuatro días a la semana yo haría lo siguiente día lunes y jueves el hombro pectoral dorsal y martes y viernes haría brazos y piernas o sea lunes y jueves haría 4 ejercicios de hombro 4 ejercicios de pectoral y 4 ejercicios de dorsal estos grupos musculares tendría cada uno 16 series cada ejercicio 4 series de 8 a 10 repeticiones y los grupos chicos el día martes y viernes y los grupos chicos el día martes y viernes haría ahí haría un poquito más de pierna haría 5 series de pierna 5 ejercicios de pierna ahí cogería todo pierna completa cuádriceps femoral e incluso podría ir al gemelo en estos 5 ejercicios haría cada uno de ellos contaría con unas 4 series y luego dejaría los brazos para el resto serían en este caso unos 8 ejercicios 4 y 4 4 para tríceps 4 para bíceps también de 8 a 10 repeticiones o 3 y 3 si le cuesta un poco 3 y 3 depende si tiene buenos brazos que haga 3 y 3 si tiene malos brazos que 4 y 4 y que la pierna la reduzca a 4 ejercicios bien, sigo Gama García ¿Cómo debe iniciar una persona que es flaca con tendencia a acumular grasa abdominal? ¿Qué dieta y qué rutina debe tener? bueno, vamos a... quiero aclarar a esto lo siguiente la persona que es flaca y tiene grasa abdominal no puede hacer dieta porque es flaca entonces el poco músculo que tiene se lo va a comer con la dieta aparte de la grasa o sea, va a tener un cuerpo todavía más flaco y siempre le va a quedar un poquito de grasa abdominal porque la grasa abdominal es realmente muy jodida entonces yo le recomiendo a esa persona que entrene para hipertrofia entrenar para hipertrofia no quiere decir comer mucho sino entrenar con un cierto sistema muy simple, muy básico para generar hipertrofia muscular y la dieta debe ser bastante limpia el hecho de que sea flaca no le capacita para comer más porque si come más, esa grasa va a ir a la grasa abdominal que se quiere quitar de encima lo que tiene que hacer con la grasa abdominal es usarla como fuente de energía cuando entrena o sea, la dieta debe ser acotada, buena, no tiene que pasar hambre y la grasa abdominal es el extra que él podría comer en la dieta pero que no puede y que lo usa como combustible de esa manera va a crecer muscularmente el músculo va a ir acorralando la grasa poco a poco y va a usar la grasa como combustible bueno, seguimos con otro Franco FM para una persona como yo de 45 años que hago 5 veces por semana es recomendable tomar testosterona exógena trato de comer al menos 2 gramos de proteína por kilo y hago una rutina combinada de series de 15 a 12 y de 3 y 4 repeticiones bueno, no, no necesita testosterona exógena depende de lo que quiera hacer si quiere mantenerse bien el entrenamiento va a generar una producción extra de testosterona no muy grande, pero una producción extra porque va todo junto uno gasta y produce si uno no gasta, se echa pues no produce está bien su frecuencia semanal está perfecta y los 2 gramos de proteína por kilo están muy bien para alguien que entrena como él dice que entrena ahora, hay una cosa las 3 y 4 repeticiones no sé por qué las ha incluido aquí me imagino que son repeticiones para ganar potencia para ganar fuerza puede incluirlas en la rutina no todo el tiempo yo haría una rutina de fuerza cada 4 semanas haría una semana de fuerza sin matarme y luego volvería a la rutina clásica muy bien vamos a seguir José Enrique Lara ¿qué tipo de suplementación utilizaban en los años 80 y 90? poca y buena no había mercado negro mira usaban suplementación como dices tú poca y buena había 4 o 5 productos que eran bastante tampoco eran tan purificados como hoy en general la cabeza de la gente la gente que trabajaba me imagino que te refieres a los que vivían en la zona de Venice y Santa Mónica y donde estaba todo el semillero de aquellos años esa gente sí usaba lo mejor del mercado porque el mercado estaba limitado a unas 10 marcas y las 10 marcas los usaban como modelos en aquella época existían las revistas de Joe Weider y entonces Joe Weider era el que ponía la publicidad en las revistas todo eran revistas no había internet y entonces la publicidad pasaba a través de las revistas esta gente estaba contratada por Weider directamente y Weider le vendía la publicidad a las revistas era ese el sistema Weider o las otras revistas había varias estaba Ironman estaba Muscular Development y todos ellos hacían esto contrataban al atleta hacían sesiones de fotos generalmente antes o después de las competiciones y luego le vendían todo ese paquete de publicidad a las revistas a las compañías en Mercado Negro no había si había pícaros que hacían negocio con los esteroides no había proteína falsificada porque era demasiado barata no había necesidad de falsificar era más caro falsificar que vender la buena y los envases venían con unas etiquetas espantosas pero era todo la época era una época con otra cabeza y la gente si se dedicaba realmente a entrenar con una cabeza diferente vivían ellos ven y en esa época si era la Meca no en la Meca hoy era la Meca entonces ellos llegaban a la Meca se instalaban allí y comenzaban su vida culturista su vida culturista estaba limitada al gimnasio a las idas al mercado y a vivir una vida muy sana se reunían en algunos dos o tres bares que había en Venice que no es un barrio muy glamoroso en aquella época menos se reunían allí comían algunos bares empezaron a hacer comidas para culturistas entre ellos el Far House que todavía existe y bueno eso pasaba pero era una vida como era como una colonia como una comuna y todos siempre se conocían se llevaban bien todos cosas que hoy no pasa y vivían frugalmente nadie andaba con los Rolls Royce ni con los Maserati en aquella época no entraban coches europeos el que tenía coches europeos era enormemente rico Frank Sinatra tendría coches europeos pero no los culturistas andaban en coches muy normales y era un mundo muy bueno en ese sentido por su ahí sí existía la filosofía de vida de frugalidad esfuerzo y conducta bueno en otros tiempos estoy hablando del parque jurásico vamos a seguir José Enrique Lara ah no este ya lo respondí Santanera saludos desde México ay México que país más maravilloso que país más maravilloso yo amo México una pregunta en mujeres bajar el porcentaje de grasa y subir el porcentaje muscular es posible sin testosterona sí es posible pero hasta un límite hay un momento en que el porcentaje de grasa no baja más como expliqué en otras en otro vídeo porque la mujer necesita un porcentaje de grasa alto para diferentes funciones la que quiere bajar el porcentaje más allá del límite tiene que recurrir a las ayudas ergogénicas como se llaman y la segunda pregunta cuando digo ergogénicas no me refiero solamente a los esteroides hay muchas otras cosas la segunda pregunta ¿podemos como chicas tener un nivel saludable de grasa que sea estético? por supuesto por supuesto yo quiero que comprendan que a mí me gusta mucho Iris Kyle me gusta mucho bueno no sé me gustaba me caía muy bien aparte de gustarme Beth Francis Kate Baxter que era una una guerrera me gustaban pero tengo que admitir que el culturismo femenino murió murió en una época por la muscularidad de estas atletas había un un fotógrafo de mujeres culturistas que era Steve Wennerfron que cerró su página porque no tenía más negocio es un deporte durísimo para las mujeres y las mujeres se lo trabajaban terriblemente pero tengo que admitir que es conveniente que una mujer que entrena no tome ese camino a menos que tenga una carrera brutal una genética brutal y que su cuerpo le indique todo el tiempo que sí que realmente es una campeona en ciernes pero si no no la mujer tiene que tener curvas tiene que tener redondeces el gusto por las mujeres en los países latinos es un gusto que parte en la carnalidad de la mujer y yo creo que eso no se debe perder jamás bien Darwin Miner bien a ver cantidad de gramos de proteína para personas que entrenan y comen de forma saludable pero que no compiten ni van a tomar nada de 2 a 2,5 gramos por kilo de peso esa es la cantidad no más más es poner al hígado a trabajar al divino botón no sirve para nada no sirve si sirve pero bueno te termina jodiendo Logan hola tengo músculos pero no tienen mucha dureza ¿cómo se puede solucionar eso? bueno esto hay dos razones generalmente la gente entrena lo que ve cómo lo ve y según el entorno en el que se encuentra si alguien quiere desarrollar una carrera culturista o tiene afición y quiere ser un atleta en algún momento competir tiene que darse cuenta que no es la misma vida la que llevó hasta ese momento en que se dio cuenta y la que va a llevar a partir de ese momento aclarado esto en donde nos encontramos con dos mundos uno en el que es necesario el sacrificio y el otro en el que estamos dentro de una rutina y de una estabilidad que nosotros hemos elegido bueno cuando uno decide ser atleta o competir deja todo el segundo mundo de lado y va al primero que es el del esfuerzo aparte de esto las rutinas de entrenamiento tienen diferentes niveles cuando uno entrena por ejemplo una rutina básica entrena un paquete muscular entero un paquete en el que hay diferentes paquetes pequeños pero cuando uno quiere llegar a esos paquetes pequeños y quiere que ellos se involucran en el trabajo y sentir que el trabajo penetra a través de diferentes capas hasta llegar a un contacto con la zona neuromuscular más profunda hay muchas maneras de hacerlo hay rutinas variadas en las que se intercalan superseries triseries negativas series en donde hay repeticiones finales que se producen una quemazón profunda dolor porque el dolor es un límite es la línea del umbral donde uno llega y donde a veces debe pasar no digo que pases mucho pero tienes que pasar si no pasas el dolor estás dentro de un hábito y ese hábito con el tiempo no te da ningún resultado esta es un poco la esencia del entrenamiento para competir y para tener densidad lo que tú me estás preguntando aquí no es otra cosa que cómo se tiene densidad una dieta para reducir la grasa sí se hace pero no desde el principio en este caso si alguien tiene músculo ya es decir ya ha ganado músculo sobre la grasa tiene una forma muscular que no es la forma de alguien que no entrena pero si conviene en la dieta empezar a aportarse bien y a reducir de a poquito la grasa y a reducir el carbohidrato ojo con eso hay gente que el carbohidrato la engorda no la grasa ojo el carbohidrato es más difícil que la grasa para manipular hay que tener mucho cuidado con eso a veces se hacen días de carga y descarga o sea un día de una dieta estable y un día de descarga eso va a permitir que el cuerpo reciba un pequeño shock y vuelva otra vez a su hábito y esto debe transformarse a veces en un método ah perdón aquí Darwin me olvidé de responderle me pregunta ¿cómo contamos gramos de proteína al día? ¿solo proteína animal o toda? conteo por supuesto que hay que contarla pero lo que importa es el animal cuando digo animal es animal huevos incluidos Ale Armest ¿cómo aumentar la líbido? ¿qué suple se pueden usar? tengo 40 años y entreno no soy sedentario bueno esto es muy fácil mira tú ya sabes que es lo que hay que hacer para que la líbido aumente si la quieres hacer rápido tomas viagra o sea lis no lo digo en broma lo digo muy en serio por eso se hicieron no tienes que decírselo a nadie que lo toma pero puedes tomar uno de vez en cuando puedes usar tribulus y sobre todo querido si no funciona en la cama la cosa cambia de pareja lo siento por la pareja pero bueno seguimos bien Ángel Andrés Galeano Barreiro dice hola Ramón ¿cómo recomienda usted hacer las repeticiones lentas o rápidas? ni lentas ni rápidas hacerlas al ritmo que tú tienes tú tienes un ritmo para todo un ritmo para caminar un ritmo para respirar y un ritmo para entrenar ni lentas ni rápidas si la vas a ser muy lenta no sé estás forzándote y si la vas a ser muy rápida te vas a agitar no normal al ritmo que tú quieras lo que debe cambiar en todo caso es la resistencia o sea el peso y cuando veas que no puedes más y quieres sacarle un poquito más de zumo de jugo al músculo pues sencillamente quitas un disco pequeño y sigues hace dos más y así eso se llaman series descendentes Martín Pacha o Pacha ¿qué rutina y dieta es buena para bajar? los ganadores de peso que me tomé me llevaron de 78 a 90 bueno sí tomaste ganadores de peso que tenían muchos carbos y te pusiste gordo bueno primero quitas el ganador de peso luego sustituyes esos carbos que seguramente eran todos productos relacionados con almidones con harinas y comes verdura y comes arroz en la dieta no hace falta que cambie mucho a ver quiero explicarte esto cuando digo que no hace falta que cambie mucho no puedes pasar de una dieta de volumen a una dieta de definición tienes que pasar de una dieta de volumen a una dieta atenuada de volumen o sea donde decía 100 gramos de patatas son 100 gramos de arroz donde decía 4 rodajas de pan son 2 galletas de arroz donde decía carne roja por ejemplo es carne de pollo y un puñado de nueces ¿me entiendes lo que te digo? o una cucharada de aceite de oliva virgen crudo echado solo a las verduras o sea las calorías pueden mantenerse lo que debe cambiar es la composición y el porcentaje la composición la composición pasamos de harina a fibra o de harina a cargos fibrosos y por supuesto tú tienes que elegir variedad no te puedes aburrir no te puedes aburrir acuérdate que el pollo tiene menos grasa que la carne que el pescado tiene menos grasa que el pollo o sea suplanta comidas pero trata de mantener por lo menos durante las primeras 2 o 3 semanas que vas a cambiar el número de calorías luego ves como te va agregas cardio agregas 30-40 minutos de cardio al día y con eso tienes que bajar sí o sí bien vamos allá Manuel Freire Castro gracias Ramón por tu respuesta es que podemos aprender los culturistas naturales de Gironda realmente Vince Gironda era natural mira yo no lo sé era tenía el carácter que tenía y yo no estaba allí para preguntarle si se tomaba algo porque creo que me hubiese echado ahí al boulevard ese donde estaba el gimnasio el Lincoln me hubiera echado cuando pasaba un camión y yo no estaría aquí hoy así que no estaban las cosas para preguntarle eso todos ellos si tomaron algo en aquella época la farmacopea era muy limitada el mismo Arnold Columbo te vas a asombrar lo que te digo pero ellos están hechos con lo que se prepara hoy un Men's Physique para un regional yo creo que esa es la proporción imagínate compara a Arnold en su mejor momento y bueno un poquito antes un poquito antes después ya empezó la cosa a ponerse un poco más alada pero no en los años 75 76 no había muchas cosas había muy pocas cosas ¿qué pueden aprender los culturistas naturales de Vince Gironda? de Vince Gironda y de toda esa época ¿qué pueden aprender? primero tienen que aprender que esto no se trata de una carrera para ir a hacer una película de Hollywood aquí nadie se hace famoso aquí uno entrena porque le gusta y porque se siente culturista y se sacrifica por lo mismo y a veces hasta pide préstamos por lo mismo y lleva su vida así y está orgulloso de ser culturista eso es lo que deben aprender la fama la tontería yo podría yo podría aquí salir con unas antenas de libélula y unas alas atrás pero eso no sirve para nada la fama se gana de dos maneras una hacia el exterior y otra hacia el interior la que va hacia el exterior es la que nosotros queremos que vean los demás yo particularmente no me he interesado nunca me he sentido muy bien como estoy por suerte cuando he querido tener algo lo he tenido sin tener que recurrir a la fama y la interior es la que el orgullo que uno siente de ser así de tener una conducta y de trabajar y ser reconocido yo por ejemplo en este momento no soy culturista pero creo que cualquier culturista de mi edad Juan Marcos sin ir más lejos José Ramos Alfonso Gómez muchos Marco Chacón se sienten orgullosos de haber sido los mejores culturistas de su país y de haber sido excelentes entrenadores y de haber cuidado de sus atletas de haberse cuidado ellos y de haber sido grandes atletas esto es un resumen en el resumen de la palabra atleta lo digo todo y eso es lo que tienen que aprender esa especie de gran sentimiento personal como dicen los americanos de achievement de consecución de lo que conseguimos para nosotros para nosotros nuestro esfuerzo lo demás viene y va entra y sale es como un pasajero que entra a una estación y se sube al tren no lo vas a ver nunca más lo otro los amigos nuestra historia personal y nuestros logros esos son nuestros y se nos quedan y eso es lo que tienen que aprender los de hoy porque los de hoy parece que van rápido a todas partes no se les queda nada luego se miran el bolsillo y tienen vacío a ver que me queda David Pérez González yo hago lo de la prote con maltodextrina a la mañana antes de entrenar pero sería buena idea mezclar también caseína para tener además una fuente de proteína de asimilación más lenta a costa de ser una digestión más pesada quizás yo aquí pongo no compliques tanto las cosas si tienes que perder grasa no necesitas nada antes de entrenar excepto la comida que precede el entrenamiento si eres flaco necesitas comida o una medida de ganador de peso pero el ganador de peso debe ser equilibrado o sea no hay muchos en el mercado antes había más el ganador de peso debe tener casi la misma cantidad de proteína que de carbos si no lo otro es llenarse de harina y harina y porquería hay algunos que son mejores que otros que tienen mejor composición pero en general es muy difícil de encontrarlos lo más lógico sería que usaras la caseína micelar a otra hora del día fuera ya del horario del post-entrenamiento yo la usaría de noche por ejemplo antes de acostarme tomaría caseína micelar y después de entrenar tomaría whey bueno voy a responder a uno de los lectores más tenaces que en realidad tenía razón en lo que decía y yo no tenía razón o sea yo tengo mi opinión y él tenía la suya mejor fundamentada que la mía aunque yo sigo teniendo mi opinión pero debo confesar que la suya tiene más sustentación Manuel Rosas Marquina dice corríjanme si estoy equivocado por favor no está más que demostrado en la nutrición que comer varias veces al día no acelera el metabolismo bien tiene razón Manuel tiene razón él no está más documentado yo tengo mi opinión al respecto que es la que he dicho en otras ocasiones pero es verdad que no está más documentado no hay estudios hay pocos estudios muy pocos muy pocos estudios diciendo que se acelera que no se acelera hay varios ahora yo he escrito aquí para responderle a él para que él comprenda un poco mi punto de vista y sepa el por qué las razones de mi argumentación yo he hecho una pequeña descripción del por qué de esta esta característica de la dieta en realidad se trata de quemar el combustible correcto en el momento justo el cuerpo depende de dos fuentes de energía carbohidratos y grasa las células deciden cuál está disponible y cuál se debe quemar hasta ahí llegamos bien ¿no? bien los depósitos de grasa cubren las necesidades cuando uno tiene hambre mientras que los carbos proveen un combustible rápido después de una comida o durante el ejercicio cuando las células toman la decisión correcta en el momento correcto los niveles de azúcar en sangre se mantienen estables normales no obstante cuando los depósitos de energía exceden a la demanda o sea cuando tenemos más energía de la que necesitamos ya sea por comer más o por falta de ejercicio las células pueden no exigir no elegir su fuente de energía correcta pueden equivocarse al elegir a dónde van a buscar la energía a menudo este accidente se asocia con los valores alterados de azúcar en sangre y luego con la diabetes también cuando la gente come mucho o come varias veces al día aumenta el tráfico de moléculas de carbono todos los alimentos están hechos de carbono el carbono es la base de la química orgánica el aumento de estas moléculas provoca saturación y daño celular algo parecido a un atasco o un tapón metabólico muchas de estas moléculas que no se usan producen este atasco el ejercicio influye porque reclama acceso a los alimentos consumidos puede descongestionar el atasco del metabolismo quemando las moléculas de carbono más rápido desbloqueando el sistema así se permite la entrada de una fuente energética que está atrás esperando por eso recomiendo a veces dos sesiones de entrenamiento porque benefician el nivel de azúcar en sangre bajan el colesterol y reducen el riesgo de diabetes bien ahora voy a ejemplificar mi punto de vista si nosotros escuchamos esta descripción y la aplicamos al día a día del entrenamiento nos daremos cuenta que justamente para producir este efecto de constante llamada a una fuente de energía nueva nos conviene hacer comidas más pequeñas e incluso entrenar dos veces al día el que pueda esta era la fuente y el inicio de mi razonamiento pero por supuesto como lo digo tiene razón Manuel al decir que no hay estudios hechos sobre este fenómeno en particular esto se trata de mi opinión personal y de lo que yo llevo haciendo hace muchos años con mis atletas luego cada maestrillo tiene su librillo y por fin la última que tengo es de Joaco Barrios dice gracias Ramón por contestarme ahora está haciendo pulóveres cosa que antes no los usaba laterales y posteriores ¿cuántas series serían suficientes para pulóver laterales y posteriores? bueno laterales posteriores para hombros son muy importantes y con cuatro series serían suficientes cuatro series de ocho a diez de diez a doce y para el pulóver pueden alcanzar tres a cuatro series al comienzo de la rutina sería para calentar o al final de la rutina con más peso con bastante peso ya como ejercicio como ejercicio de la rutina no como calentamiento o sea si usamos el pulóver de calentamiento podemos hacer tres a cuatro series con peso moderado pero moviendo bien lo que tenemos que mover los intercostales los dorsales abriendo la caja en ese caso serían doce a quince repeticiones y si lo ponemos al final como ejercicio como parte de la rutina podemos hacer de ocho a diez repeticiones muy bien hechas bien y por supuesto hay que hacerlo estrictamente si no trabaja cualquier músculo menos el que nos interesa bueno esto ha sido todo espero haber satisfecho todas las curiosidades creo que se me quedó algo por ahí ah bueno tengo una más dice antipolítico pregunta ¿qué suplementos tomarías si vas a tomar en ayunas sin dejarte mucho dinero? bueno depende como estés si estás gordo no tomaría casi ninguno o tomaría un fat burner pero no demasiado fuerte porque imagínate que está con el estómago vacío te lo tomaría junto con ah en ayunas me dice perdón en ayunas no no tomaría nada directamente haría cardio en el cardio pongo el sistema a trabajar y a trabajar muy bien ok antipolítico listo por hoy y espero otra nueva serie de preguntas muchas gracias y hasta la próxima chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.